Continuemos con la presentación. En la segunda diapositiva habíamos colocado una tabla. Como vemos, automáticamente nos colocó los bordes de color negro, pero nosotros podemos modificarlo y podemos colocarle otro color. Seleccionamos la tabla y tenemos en la parte superior un lápiz que se llama color del borde, que nos permite cambiar el color del borde de la tabla. Por ejemplo, le podemos poner color azul. Hacemos un clic fuera de la tabla y como verán, tenemos el borde modificado. También podríamos hacer que las líneas de las filas y las columnas sean un poquito más gruesas. Recordemos que tenemos aquí el botón del grosor del borde. Por ejemplo, lo vamos a colocar en 3. Así ustedes pueden cambiar lo que necesiten dentro de la tabla. Si por casualidad han agregado una diapositiva de más y quieren borrarla, simplemente van a tener que ubicarse en esa diapositiva y con el botón derecho del mouse elegimos la opción eliminar. Con eso ya hemos borrado la diapositiva que no necesitábamos en nuestra presentación. Tomando en cuenta las imágenes que colocamos en la primera diapositiva, tenemos una opción que es la de recortar una imagen. Puede ocurrir que cuando insertamos una imagen en la diapositiva, la misma sea muy grande. Lo que vamos a hacer simplemente es la presionamos para seleccionarla y hacemos doble clic en ella. Vamos a observar unas rayitas de color negro que nos van a permitir recortarla. Cuando nos ubicamos vemos que pone una flechita de dos puntas. Esa nos va a permitir a nosotros recortar la imagen. Ya tenemos dos diapositivas de nuestra actividad. Vamos a ver cómo queda el trabajo hasta este momento. En la parte superior tenemos un botón que dice presentar. Hacemos clic en este botón y va a iniciar nuestra presentación. Las diapositivas ocupan toda la pantalla y podemos observar cómo está quedando nuestra actividad. Pasamos de una diapositiva a la otra presionando cualquier tecla en el teclado o haciendo clic en la pantalla. Vamos a salir de la presentación. Y lo que noté es que ambas diapositivas tienen fondo de color blanco. Podríamos agregarle un color de fondo a la hoja para que no sea blanca. Seleccionamos la opción fondo en las herramientas y elegimos dentro de color cuál vamos a establecer para nuestra diapositiva. Presionamos luego listo y como veremos ya quedó aplicado. Esto podemos repetirlo en cada una de las diapositivas que tenemos. Volvamos a ver la presentación. Nuestra primera diapositiva. Y la segunda. Es la que tiene aplicado el color de fondo. También podemos incorporarle a nuestra presentación algunos efectos. Contamos con el efecto de transición, que es el efecto que se produce al pasar de una diapositiva a la otra. Como observamos en la parte superior, tenemos un botón de transición que por el momento dice nada, porque no tiene ningún efecto aplicado. Yo puedo pulsar dentro de las opciones y elegir alguno de los que tenemos. Por ejemplo, mover diapositiva desde la derecha. Tengo la posibilidad de indicarle cómo va a ser ese movimiento, si lento, medio o rápido. Automáticamente lo deja en medio. Cuando lo estemos viendo, vamos a ver si necesitamos cambiar algo. Vamos a cliquear el botón reproducir. Y vemos cuál es el efecto. Pulsamos detener. Una vez que apliqué el efecto de transición, puedo observar en el panel izquierdo un símbolo que es el del movimiento. Podemos ver aquí el movimiento. Y para asociarlo, fíjense que acá arriba también tengo el mismo símbolo. Eso significa que esta diapositiva ya tiene un efecto aplicado. Vamos a la que sigue. Y podemos seleccionar un efecto diferente. Por ejemplo, cubo. Veamos cómo es el efecto. Una vez que establecimos las transiciones, podemos también aplicar algunos efectos de movimiento a los objetos que tenemos. Por ejemplo, al título, a las flechas o a las imágenes. En este caso, voy a animar una flecha. Hago un clic en ella para seleccionarla. Y veo que en la parte superior, encuentro la opción de animar. Es similar a lo que vimos antes. Pero en este caso, el efecto se va a aplicar sobre el objeto que marcamos. La flechita, el texto o la imagen. Automáticamente colocó un efecto que se llama fundido de entrada. A ver cómo queda. Observemos que debajo de fundido de entrada, que es el efecto aplicado, dice al hacer clic. Es decir, que hasta que yo no hago clic con el mouse o toco una tecla, la flechita no aparece. Pero podemos modificarlo porque queremos que lo haga automáticamente. Entonces, le vamos a poner la opción con la anterior. Es decir, que cuando ingresa la información, aparece también el movimiento. Para animar otro de los objetos, vamos a tener que seleccionarlo y elegir la opción añadir animación. Aquí, fíjense que nos va colocando delante de cada efecto el objeto al que estamos dándole el movimiento. En este caso, no quiero fundido. Vamos a ver qué otras opciones tiene. Entrada por arriba. Y siempre le vamos a establecer que lo haga con la anterior para que sea automáticamente. Una vez que tenemos terminada la actividad, deberemos compartirla con nuestra docente. En este caso, vamos a ir al botón compartir. Vamos a tener que incorporar la dirección de correo de nuestro docente. Una vez que lo hicimos, vamos al botón enviar, compartir igualmente y el trabajo ya ha sido compartido con nuestro docente. Cuando nuestro docente reciba la presentación, probablemente nos agregue algún tipo de comentario que puede ser una felicitación por el trabajo o alguna aclaración si tenemos mal un concepto o falta completar algo. Miremos. En el panel de la izquierda, cuando tenemos agregado un comentario, aparece un cuadradito con un numerito. En este caso, vamos a ir a esa diapositiva. Podemos observar el comentario que se incorporó. En este caso, dice que no nos olvidemos de completar la última línea de la tabla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!